Hola, soy Estefanía Ramírez López, docente del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Escuela de Comunicación Artes Visuales y Digitales del Politécnico Gran Colombiano. Soy comunicadora social y periodista, magíster en comunicación audiovisual para la era digital y doctora en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas de la Universidad Complutense de Madrid. Además, soy la coordinadora de la especialización en comunicación digital del Politécnico Gran Colombiano, en donde contamos con tres productos. El primero son las redes sociales, el segundo es nuestra plataforma digital en donde hacemos periodismo digital a partir de herramientas interactivas y nuestro producto estrella, nuestra revista. La revista la trabajamos entre dos facultades, cuatro programas, en donde fusionamos grupos de trabajo como comunicadores sociales y periodistas, diseñadoras de moda, diseñadores gráficos y fotógrafos con el fin de sacar nuestro producto, nuestra revista, tanto en versión digital como versión impresa. Esta revista cuenta con ISCN. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano